Saludos mi gente, bendiciones, bienvenido nuevamente a Lidon El Poca, vamos allá. Vivo mi gente, vamos a darle like, me gusta el contenido, vamos a compartirlo con amigos, con redes sociales, con grupos, para que nos apoye. Dale me gusta, repórtate con un me gusta en este contenido donde vamos a hablar lo que está pasando, yo no entiendo que fue lo que pasó. Los equipos se están metiendo en pelea a todo el mundo. Tú sabes que la agencia libre empezó ayer a partir de las 12 de la noche, hoy, 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 exacto, entonces, señores, empezaron los equipos a decir presente con la firma de algunos agentes libres, incluyendo los de los escogidos, Joan, dos pitchers. Se hicieron de varios lanzadores. Claro que sí, hay que decir, señores, que los dos pitchers que los de los escogidos han firmado, vienen recientemente dejados libres por los gigantes del Cibado. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios para nosotros realmente comenzar a indagar esa firma, a ver cuáles son los movimientos. Busquen al Señor, todos los humildes de la tierra, lo que han puesto, lo que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Bueno, sí, en nombre de Dios. En nombre de Jesús. Entonces, Sofonías 2-3. Bueno, mírame, los equipos están activos, pero el mío, yo te dije a ti que tú el año entero que los enanos no crecen, que míralo ahí. Míralo ahí, el equipo está puesto para esto, o vaya haciendo la diligencia, y el equipo que mejor se ha preparado en esta agencia libre, han sido las águilas y bajeñas. Las lechuzas para ellos dejaron a Wanda y Peralta. No, no, porque Wanda y Peralta no juegan aquí. ¿Cuándo tú has visto a Wanda y Peralta con la ságuilas? Mi hermano, escondió un caballo como ese. Pero ¿cuándo tú has visto a Wanda y un caballo allá en Grandeliga con San Diego ahora? Es un caballo. Míralo, mi hermano. Un caballo que juega ahora. Y tú crees que Wanda y Peralta va a venir de allá, una temporada completa de seis meses, un brazo, a venir a fatigarse aquí. ¿Qué pasa, mi hermano? Ese es un pelotero. Las águilas y bajeñas dejaron ir a Wanda y Peralta porque tú sabes por qué. ¿Por qué Wanda y Peralta no juegan aquí? Realmente, las águilas están buscando jugadores. Les convienen más a esos jugadores y ya. No les convenía a Wanda y Peralta, a las águilas y bajeñas. Les conviene esto ahora. Reyes Moronta y esos tipos que han firmado, que son peloteros ya, que van a jugar aquí realmente. Bueno, vamos a comenzar por aquí. Comenzar por aquí. Hay un cambio bueno ahí. Los Tigres de Lisey y Jonathan hicieron un cambio. Claro que sí. Con los Toros del Este. Lisey recibe a Miguel Díaz por a Roddy Vizcaíno, señores. Ustedes saben, Vizcaíno un veterano ya y Díaz un jugador joven. Lisey haciendo buenos movimientos. Ellos no están como mucho en la agencia libre. El equipo bicampeón no está mucho en la agencia libre. No andan buscando muchos jugadores. También es un equipo que está formado de jugadores jóvenes y veteranos. No tiene que buscar mucho por allá, por la agencia libre. Pero realmente un buen cambio. Yo creo que el Disey tiene los peloteros que ellos tienen que tener para jugar en esta liga. Ese mismo equipito fue el que lo llevó a yo a una final. Y yo entiendo de que ellos se sienten que están yo a un completo. Ellos tienen su equipo hecho. Claro que sí. Yo creo que los cambios que han hecho ha sido para relleno. Pero no queda cuesta arriba de que realmente lo hemos notado un poco lento y frío. En lo que es tanto los cambios como... ¿A Lisey? Claro que sí, mi hermano. Es que vuelvo y te lo digo. Lisey tiene su equipo formado. Acuérdate que fue subestimado, mi hermano. Lisey no necesita jugadores. Lamentablemente. Mira Barrera, Bonifacio, Mel Roja, Alandújal. Son tipos que pueden volver para acá a jugar realmente. Mel Roja y Alandújal van a volver para acá. Aquí hay uno que dice, cambio de juventud por veteranía. La gerencia de Lisey se está moviendo. Me gusta eso. Ey. Aldo se está moviendo, señores. Realmente. Aldo se está moviendo como debe de ser. Aquí hay otro que dice, Storke, no aguanto la felicidad. Podían traer hasta la flecha y no quería ver a Vizcaíno con ese uniforme azul. Ah, bueno. Bueno, mi hermano. Ah, bueno. La gente entonces no estaba como por ver a Vizcaíno ahí. Bueno, lo van a ver los toros. Entonces, lanzando ahora, señores. El equipo de Jonathan. Bueno, los leones del escogido. Han agregado un par de piezas a su roster. Muy importante. Buenos jugadores, señores. Ahí está Jorge Mateo, Graviera Inoa. Le dicen la tambora. Y esto era lo que tú estabas esperando. Le dicen la tambora, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Y estos eran los movimientos que tú me decías a mí. No, no, no. Dije que vamos a fumar piches. En serio, bro. Escúchame. No se trata de eso. Pero no está de más que lo tengan ahí. ¿Cómo? Ajá. ¿Y qué más tiene jugadores? Oye, oye. Oye, qué palabra. Que no está de más que lo tengan ahí. Pero, mi hermano. Son muchachos. Qué palabra que tú me hables. No me hables de eso. No me hables de eso. A pesar de que son tamboreros. Ah, bueno. Pero te voy a decir algo. En la pelota, nada se puede improvisar. Dime los nombres de los nombres. ¿Cuáles son los piches? Para que la gente sepa. Nadie se puede improvisar. ¿Tú sabes por qué? Graviera Inoa. Graviera Inoa. Y Malco Inoa. ¿Tú sabes? Bueno, pero pueden tener. Ah, sí. Adivinando, pueden tener. Adivinando, no. No lo han tenido y ahora lo van a tener. Acuérdate. Ah, sí. Que realmente, mira a Luis Severino de las Grandes Ligas. Ajá. Con lo que han quiero una tambora. Eso es que tambora. Pero sin embargo. Un año con la acción. Ajá, pero mira cómo está ahora. Un año. Un año malo que ahora lo tiene. Tú pudiste ver a Marco Inoa y a Gabriel Inoa como tambora con los gigantes. Pero puede ser que tengan buen año ahora con los dos recogidos. Igual que el tsunami lo tuvo. Bueno, vamos a ver. Sí. Vamos a esperar. Va a cambiar la casa. Vamos a esperar. Bueno, el equipo Carlata anunció la incorporación de tres nuevos jugadores. Este es el primer día de la Agencia Libre, señores. Entonces, la Águila Sibaeña filmaron tres. Entonces, los leones se llevaron a unos agentes libres cotizados. Jorge Mateo, Gravieri Inoa y Marco Inoa van a pasar. Vaya, Mateo, ganador del Guante de Oro aquí en Lidon, señores. Realmente, era de los toros. Se sintió bien con los leones del recogido. El abridor, Gravieri Inoa, llegó a Lidon ahí con los gigantes a través del draft del 2013. Oye, los números de Agencia en temporada. Abrió 27 juegos. Efectividad 5.34, 97 inis. Óyeme, nunca tuvo una temporada. Nunca la tuvo Gravieri Inoa. Un pitcher que jugó Grande Liga con Lorioles. Poco tiempo, pero lamentablemente. De su lado, el revista Linoa ha lanzado para Águila y Gigante. Realmente, en siete temporadas, dentro de la pelota invernal. Tiene una efectividad, dice aquí, de 1.94. Es buena. Bueno, pero no está mal. Es buena. Es buena la efectividad de Marco Linoa. Bueno, ¿qué te opinas? No, mira, yo te vuelvo a reiterar. Realmente sabemos que ellos no son pitcher de renombre. Que tengan la seguridad, por decir así, de que son élites. El Lidón. No, 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 escúchame. No estamos hablando de poca. Pero realmente, yo entiendo de que las cosas no son... Y esto era lo que tú estabas esperando. Mira. Era esto lo que tú estabas esperando. Realmente, yo entiendo de que son dos pitcher. Por algo están ahí. Ah, tú ves como tú eres. Tiene que ser parcial. Son dos pitcher. Con lo de las Águilas, tú me vienes a mí que no, que son dos vatos. Son conocidos. Y estos son conocidos. Y estos conocidos. Sí, realmente. Conocidos, pero son... ¡Plácata! ¡Plácata! Ponlo a relevar. Es un juego importante. Tranquilo. Ponlo a relevar. Vamos a abrir. Es un juego decisivo, Gabriel. Vamos a abrir. Yo soy claro en mi contenido. Yo soy claro. No son élites. Está bien. No son élites. No son pitcher de confianza. Van a seguir con lanzadores sin confianza. Esos muchachos van a trabajar fuerte. Van a trabajar fuerte. Tiene que ser parcial, papá. Si no es no y si sí es sí. Vete, brother. ¿Eh? Le voy a decir algo. Ah, madre. Le voy a decir algo. No me vengas con eso a mí porque no es necesariamente que un pitcher, porque haya sido de una manera u otra no tan bien destacado, no se puede destacar. Hemos visto grandes puntos. Los números no mienten. Que ustedes lo ven, que empiezan mal y termina bien. Ahora, vamos a esperar en el terreno de juego a ver qué pasa. Bueno, vamos a leer los comentarios, a ver cómo los sacarlatas cogieron esto. Aquí hay uno que dice, si este año no ganan, entregue ese play y desbaraten ese equipo. No, ellos no van a ganar este año, lamentablemente. Ustedes lo saben. El picheo lo es todo, señores, para un equipo de béisbol, señores. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Somos escogiditas duros de matar un equipazo para nuestro Álvaro Pujol. Bueno, están por lo menos optimistas los fanáticos. Entran a ver los números para que ustedes sepan qué es lo que están buscando. Aquí hay uno que dice, la diligencia se está haciendo. Solo faltan jugadores de la finca Doliente, Chipalo, Wilkin, Castillo, Joseo. Vamos allá, bueno. Pues lo menos le ha gustado, Jonathan. Sí, sí, claro. Pero te voy a decir algo. Es que realmente hay que entender de que los leones le escogido no se van a quedar rezagados ahí. Yo dije que eran seis piches. Vamos a ver. Pero si le escogido es un equipo con más dinero que hagan las ibaiñas. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no buscaron, mano? Porque eso, óyeme, ese pichel que el Águila buscó, ese zurdo. ¡Conchale, mano! Le he cogido debió llevarse, lo digo yo. No, mi hermano. Porque ese tipo es bueno. Entonces, Águilas ibaiñas, señores. Ángelo Valle, ahí está. El gerente de Aguilucho haciendo los movimientos clave. Se llevó a Luis González. Zurdo, clave, con letrillas orientales. Erick Mejía y Alfredo Reyes. Ay, 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 ay. De inmediato se van a entregar al equipo. Luis González, un maeño, ha sido uno de los relevitas zurdos más efectivos de la Liga Dominicana durante cerca de una década. Y viene de completar su mejor temporada. Y si viendo, un porcentaje de carreras, señores. Una efectividad de 0.86 en 21 entradas. Oye, qué bárbaro este zurdo. Oye, qué bárbaro. Solamente dos carreras, 26 ponches en 21 inis. Oye, qué fue lo que buscaron. Es un tipo, ay, 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 desde el primer día de una vez con las águilas, señores. Vamos a ver qué va a pasar. Ajá, ajá, ajá. Ahora vamos a ver. Con esos piches. Ah, oye, oye. Hay que entender de qué. Eh, pero ¿cuál es tu ignorancia, vale? No, papá, oye. Hay que esperar. Hay que esperar. Que venga la temporada. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Deja tú lo que es. Eso lo estás diciendo tú. Ahora, lo que yo entiendo es que hay que esperar que venga la temporada para ver qué tal. Ah, sí. Ahora hay que esperar. Lamentablemente. Escuchaste los números y te dio calambre. No, hombre, no. Y te dio calambre. Te va a seguir dando calambre. Calambre. Eri Mejía regresa al equipo de las águilas, señores. El águila fue el que lo cogió a él por primera vez en la segunda ronda del draft en el 2016. Fue negociado para el ISEI en el 2018. Luego se fue para el Trey y para los gigantes. Y ahora regresa a su franquicia original. Mejía es un bastidor ambidiestro con veisatilidad para desempeñarse en el cuadro interior y los jardines. Aportará poder, trabase, control de la zona de strike y velocidad a las águilas, señores. Ahí está. Entonces, Alfredo Reyes. Alfredo Reyes. Este sí. Un jugador del cuadro interior con seis años de experiencia en la liga. Todo con las estrellas. Jugó un rol importante en la corona de la estrella, 18-19. Puede jugar en las posiciones del centro del cuadro interior y su velocidad le ha permitido ser un efectivo corredor emergente en los últimos años. Sí, sí. Yo he visto que el equipo corre. Óyeme. Él corre la base. Ahora se ha agregado dos del cuadro. Óyeme, el equipo está completo. El equipo se está completando. Ay, Dios mío. Tú puedes decir lo que tú quieras. El equipo. Entonces, las águilas. Señores, las águilas le llevan dos peloterazos a la estrella oriental. Le llevan dos peloterazos. Le llevan a Reyes y le llevan a este zurdo. La estrella no debieron dejar de salir de este zurdo. Un tipo que te lanza. Oye, un tipo que te deja la efectividad en 0.80. En 21 entraba con 26 ponches, mi hermano. Pero venga acá. ¿Y en qué cabeza? Pero venga acá. Hay que retenerlo de todas formas. ¿Qué pasó ahí, señores? Lo mismo que lo hicieron los toros con Jorge Mateo. No, hermano. Ahí realmente. Tú sabes que Mateo no va a jugar desde el primer día. Tú sabes que. Se están buscando jugadores que jueguen desde el primer día para asegurar la clasificación. Porque luego cuando entran los caballos. Que Moré y que fulano. Ustedes saben que va a haber una reducción de ese equipo. Pero la realidad es, mi hermano. Que las águilas han sorprendido. Con estos movimientos que han hecho. Realmente yo sé. Han sorprendido con estos movimientos que han hecho. Que los equipos están preparando. Los equipos están buscando las piezas claves. Que les hace falta para confortar el equipo que va a ser competitivo en este 2024. Ahora. Yo me he dado cuenta. De que realmente los de uno de los escogidos. En verdad. Están como muy tímidos en la parte del pitcher. Pero no obstante eso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Están buscando pitchers. Que aunque sean de esta liga. No, no. Sabemos. Eso no es lo que ellos deben de hacer. Ellos deben de buscar tipos que no tienen el potencial. Claro que sí. Ahora. Vamos a ver. Porque yo sé que. Ese sur. Ese sur. Lo que se lleva a las águilas. Es que ellos están haciendo los movimientos que no van. Porque ¿qué hace Jorge Mateo ahí? No, hombre. Que Jorge Mateo es bueno. Pero que ustedes no necesitan a Jorge Mateo. No, para nada. Ustedes tienen a un Erick González ahí que pone mejores números que el mismo Mateo aquí. Así es. Realmente. Entonces, bueno, hermano. Déjame ver qué dice el pueblo aguilucho. Este año es nuestro. Los manifiestos reforzando al mejor equipo. Ay, 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 ay. Aquí uno que dice. Ay, papá. Luis González. Le ha gustado. Si tú ves que los fanáticos han sido uno de los fanáticos más exigentes. Son estos, señores. Que están hablando así. Bueno, aquí uno que dice lo siguiente. Me encanta esa firma de Erick Mejía y el lanzador zurdo. Nos hacía mucha falta. Ahora con Richard Rodríguez, este zurdo. Pedro Estró. Y esos tipos así. Yo creo que el bullpen aguilucho va a comenzar bien. Eso es lo que necesita un equipo. Un picheo abridor. Claro que sí. Bueno. Y un bullpen bueno. Porque en el bullpen es el que se pierde en los juegos. Que te garantice por lo menos 20 juegos en la serie regular. Claro. Eso es lo importante. Eso es lo que un equipo busca desde el principio. Porque si tú comienzas con un bullpen malo, como comenzaron las águilas el año pasado, perdiendo los juegos con un bullpen malísimo. Entonces, ellos debieron de mejorar el bullpen y lo hicieron. Entonces, ahora mismo se está viendo buenos movimientos por el equipo de Águilas y Baeña. Las águilas le quitaron dos a la detraída a Jonathan. Dos, dos. Las águilas aprovechan y filman, como dije, Alfredo Reyes y al lanzador zurdo Luis González. Orientales los dos. Claro que sí. Yo entiendo de que realmente los equipos, vuelvo y te reitero, están buscando a los peloteros clave que le hacen falta en su light note. Ahora, lo que yo entiendo es también que en esta agencia libre hay algunos peloteros sorpresa que de una manera u otra uno no sabía. Y Jame Candelario. Está gente libre, pero todavía los leones no han tomado la decisión. Es posible realmente que Jame o pase para los gigantes. Pero ¿y José Ramírez, Jonathan? No sé. ¿Tú sabes que José Ramírez pidió jugar, mi hermano? O sea, en cambio, yo creo que José Ramírez es más porque ese tipo quería jugar en la capital. No, no. Y aparte de eso. Sí, sí, sí. Está renovado. Sí, ese tipo yo creo que va a ser siempre ahí. Bueno, Jonathan, los toros del Ete le dan la bienvenida a su nuevo lanzador que le quitaron a Licey. Cambios. Hemos recibido relevit a Rodi Vicaíno desde los Tigres del Ete y también relevit a Miguel Díaz. Vicaíno. Ya tú sabes. 3-4, 3-44 de efectividad, 36 inis y aquí. En Lidón. Se ve bien. Yo creo que sí, se ve bien. Yo creo que los toros ganan ese cambio. ¿Por qué? Porque Vicaíno es un tipo probado y el otro es un novato. Es un novato, exacto. Y Vicaíno todavía está joven. Déjame ver. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Bueno, mi toro haciendo tollo temprano. No hay forma, mi hermano. Y mira, los toros realmente, hay que decir, Joan, que la temporada pasada ellos probaron el saber gastar dinero para poder conformar un equipo competitivo. Sin embargo, óyeme, le dio a demostrar la liga de que no necesariamente son las tantas inversiones, sino es tú saber hacer los ajustes con los peloteros. Porque ellos se están cuidando ahora, quizás, de no invertir tanto dinero y de tratar de hacer esos cambios efectivos para poder convertirse en un equipo competitivo. Un liceito le da la gracia a los toros aquí. Dice, gracias, salimos de ese dolor de cabeza. No, bueno. No, entonces, el cambio le gustó a los liceitos. Hay que ver realmente porque, es como te digo, a veces un pelotero necesita moverse para poder, de una manera u otra, pues, explotar su potencial. Lo hemos visto reiteradas veces en estas pelotas, que un pelotero con un equipo no funciona, sin embargo, con el otro sí. Entonces, vamos a esperar la temporada para ver qué tan factible, qué tan necesario han sido estos cambios. Jonathan, ¿estás contento? Realmente. No ha caído, Matrille. ¡City! 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 ¡Wandy Peralta! Pero, señores, los gigantes del Cibao. ¡Wandy Peralta! Muy bien, zurdo. Pero ustedes saben que Wandy está en grande liga, señores. O sea, ¿qué está pasando con los gigantes? La contratación no es mala. Pero, ustedes saben que Wandy... Yo creo que no es mala. Ustedes saben que Wandy, señores, no, no, no. Ella era de los gigantes antes. Ella era de los gigantes antes y entonces, bueno. Yo creo que ha sido realmente... Hay que ver. Hay que ver si Wandy va a jugar. Fundamental porque posiblemente, aunque no jugó con las águilas, pero... Él jugó un año con las águilas. O sea, te digo, sí, pero no tan secuentemente. Posiblemente con los gigantes sea otra historia. Y yo entiendo de que hay opciones de que los... Jonathan, ¿quién tú crees que filmará? Primero, vámonos con los números. Mira, Wandy jugó con las águilas 2015, 18 y en el 21. Pero nada más pinchaba tres juegos, fue lo más que pudo lanzar. Realmente tiró nueve innings, porque tú sabes que esos tipos le dan esos innings. Y es nueve innings para tu casa. Y eso fue lo que pudo hacer ahí realmente Wandy Peralta fue campeón con las águilas en el 2018. Ahí fue donde pudo lanzar más, que pudo lanzar 12 innings. Realmente, entonces... Pero acuérdate que el tiempo va pasando y esos pitches de una manera u otra también van ya no siendo tan estelar en las grandes ligas. Ah, bueno. Y es posible que se les pueda dar el chance para que ellos también puedan jugar aquí. Yo me sorprendí una noticia importante del ministro Manny Machado, mi hermano. Y, óyeme, hay que traerlo a reducir ahora, porque en este momento que nosotros estamos pujando, puede decirlo así, por el estadio. Mi hermano, me dio como esa cosa cuando le preguntó a Manny Machado que qué faltaba como para jugar aquí. Y él dijo, ¿y el estadio? Oye, increíble. Hasta Machado lo sabe. Oye, increíble. ¿Y el estadio? No, porque los muchachos que hicieron ahí como tratar de evadir un poquito. Y le dijeron, no, se está remozando el Quiqueya. Se está poniendo porque fue previo a los juegos que la República Dominicana se exhibieron de Boston y Tampa. Pero, qué importante es que qué bueno que eso se tiene que hacer viral. Donde él dice que él tiene el sueño de venir a jugar un Clásico Mundial en el país. Claro. Pero habló claro. Y el estadio. Bueno. Aquí hay uno que dice Jonathan sobre Wandy. Ese es duro. Muy buena adquisición y Machado del patio. Es que Wandy es de para allá, de San Francisco. Parece que él mismo también quería. Porque a veces estos jugadores, ellos mismos, tú sabes. Sí, sí, sí. Hablan con la gerencia, tú sabes. Y ellos mismos piden su cambio. Piden su cambio, claro que sí. Es así, es así. Jonathan, entonces aquí hay una pregunta. Quédale aquí. ¿Cuál equipo tiene más presión para ganar la próxima temporada, 24 o 25? Hay que ver a qué juegan por la otra, mi hermano. Presión. ¿Cuál equipo tiene más presión? Ahora mismo yo veo los equipos totalmente equilibrados todos. Porque todos están invirtiendo, están haciendo cambios. Lizay quiere ganar la número 3 consecutiva. Oye, Joan, no se queda un solo equipo sin hacer cambios y sin firmar peloteros. Bueno o malo, no importa. Pero ahí están. Ahora. ¿Lizay quiere la número 3, yo me entiendo. No, bueno. Yo no subestimo a nadie, ya mi hermano. Y te voy a decir una cosa. Y la pueden ganar. Claro que sí, porque las estrellas pueden pasar también. Ahora, yo entiendo, señores, que los equipos se están preparando para competir. Perdón. ¿Y de qué forma? Y así como se están preparando para competir, ustedes van a ver en esta pelota invernal dominicana de 2024 un gran show. Porque no obstante eso, Joan, vamos a poder ver que aquí van a haber dos managers que van a ser el ojo del huracán cuando empiece la pelota. Albert Pujol y García de las Águilas y Baheñas. Ah, sí. Tú entiendes, todo el mundo va a estar puesto en los ojos en estos dos managers, tanto los leones le he cogido por la envergadura que Albert Pujols, por lo que ustedes ya conocen, el gran pelotero que fue también las grandes ligas, pero también García, porque de una manera u otra viene desde las estrellas. Pero no obstante eso, también ustedes saben que las Águilas duraron un poquito ahí para poder seleccionarlos, pero entendemos que con lo que pasó con las Águilas y Baheñas el año pasado, cuando los genanos no crecieron, ahora con García, todo el mundo va a ver qué tal. Sí, tú va a ver qué tal, tú sabes que lo va a hacer bien. Bueno, eso eres tú que vas a estar chequeando, porque no hay una cosa que te duele la más a ti que te equipa, ahora te dimos un tapón de boca, tú no tienes nada que hablar ahora mismo, te sorprendimos. Callaíto, mira, sin embargo tú vienes y agregas tu fila a Marco Linoa y a Gravier Linoa. Bueno, yo entiendo de que son dos peloteros que tienen el plazo. Ah, son dos peloteros, son dos peloteros, son dos peloteros, son dos peloteros. Ah, pero fueron seis piches, fueron seis piches jóvenes, jóvenes, cohetes explotados, también con sol y navaja. Los cohetes explotados de los ejércitos, los cohetes explotados, porque tú lo digas, vamos a ver cómo vienen esos muchachos. Ah, tú mismo acababas, Netali Feli, tú mismo acababas, Netali Feli, con la vaina de las ailes, cuando se fue para las estrellas, que tú decías ese viejo, que ese tipo de queto que el otro. Sin embargo, mira lo que hizo con las estrellas de Oriental. Ah, sí, tú lo sabes, y mira lo que hizo también con los tíos de la serie del Caribe. O sea, no me venga a mí a subestimar peloteros, que realmente el talento está ahí, son piches. Ahora, tú me puedes hablar a mí de Carlos Martínez, sí, que cuando lanzabas se cae en las rodillas. Ahí sí tú puedes hablar, que cuando salía a pichar por los ordenes escogidos no tiraba tres entradas. Ahí tú me puedes hablar. Pero estos muchachos, por lo menos, son jóvenes, tienen el brazo, y puede ser que vengan diferentes a pichar por los ordenes escogidos. Que en los gigantes del Cibarro no a tambora, hasta ahí. Pero tú no sabes el cambio, el trabajo que pueda tener un pitcher con cosas diferentes. Sí, van a matar la liga. Bueno, no estoy diciendo que vaya a matar, ahora, vamos a esperar cómo va a venir la liga y cómo ellos van a venir. No, ellos la van a matar. Porque te voy a decir algo. Ellos la van a matar. Tú estás hablando ya por lo que tú has visto, pero sin embargo, un pitcher puede ser que en el cambio del coach pueda tener mejor opción, mejor mecánica, y puede tener mejor resultado, y pueda tener buena temporada que la que tuvo anteriormente. Ahora, que tú estés con eso en la cabeza dudando, bueno, son tus problemas. Pero, las lechuzas pálidas han firmado 20 pitchers, vamos a esperar a ver qué va a pasar, porque no es en firma que se tienen que quedar en el terreno, en el terreno que hay que demostrar. Y estos pitchers que los ordenes escogidos han firmado, son ya de esta liga, y probados en esta liga. Cuidado, papá, cuidado. Analiza. Analiza. No es de boca, no te emociones. Por eso te digo, vamos a esperar que la temporada inicie, y ahí tú vas a poder sacar conclusiones, si lo que los equipos han hecho entre la firma, los cambios y las contrataciones, tiene valor o no tiene. Porque ahí es que uno determina las cosas, no es de boca ni diciendo, porque puede ser que ya Marco Navarro con los toros le fue mal, Ah, pero si viene ahora con los le escogidos. Ah, sí, porque tú siempre buscas tu lado bien, tú siempre defendes lo tuyo, y entonces los de la sagra me dijiste a mí que no. Entonces los de los le escogidos sí. Son enanos. Los cohetes explotados los le escogidos. Vamos a ver lo que entran ahora. Los cohetes explotados los le escogidos. Vamos a ver lo que entran ahora. Son cohetes explotados, mi hermano, que usted tiene ahí. Cohetes explotados. Han entrado. Escúchame. Busquen pitchers. Han entrado nuevos enanos que están grandes. Sí. Vamos a ver si siguen grandes. Busquen pitchers reales. No me hables de lo que era, de que que enano, que fulano, que eso. ¿Cómo que? De lo que era. Ellos son cotorra. Cotorra. Esos son nombres. Cotorra. Háblame a mí de los cohetes explotados que tú tienes ahí. Cohetes explotados. Los cohetes explotados tuyos. Picha el probado en esta vida. Ah, sí, cohetes explotados. Picha el probado en esta vida. Picha el probado en esta vida. Oye, señores, no se asusten con los leones. Está bien. No se asusten con los leones, que eso no van para aparte. Son cohetes explotados, señores. Porque tú lo dijiste de boca. Porque tú estás ahí. Hay que analizar el juego. Cohetes explotados. Hemos llegado al final, señores, de Lidón el podcast. Realmente, este pana que está aquí. Oye, es un tipo totalmente imparcial. No, lo que tú quieres escuchar. Es imparcial, mira. No, ese es el problema tuyo. Mírame. Sin embargo, tú estás diciendo que ahora mismo que los leones escogidos tienen cohetes explotados. Sin embargo, los enanos tuyos no han crecido. Ah, ajá, que no han crecido. No han crecido. ¿Y tú lo han crecido? ¿Tú han crecido? Sí, muy grande. Ah, sí. Seguimos siendo grande. Grande, grande. Con 11 años sin ganar. Seguimos siendo grande. Esto es el libro de pocas, señores. 11 años. 11, rumbo a 18. Amén. Bendiciones. Águila campeón.